Música Hola parófilos, que tal estáis? Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Y hoy os traigo un nuevo filtro que he comprado para el acuario Porque como sabíais ya tenía el filtro, el video box Lo quité, puse una mochila temporalmente Y ahora he decidido pasarme a otro tipo de filtro Y bueno, espero que os guste Y espero que comparéis con los vuestros, con los que tengáis Podéis escribir aquí los comentarios, en los comentarios todo lo que queráis Sobre los filtros Y bueno, este vídeo va a servir más que nada para ver diferencias y ventajas y desventajas De filtros internos, externos y mochila Así que nada chicos, allá vamos, hasta ahora Bueno chicos, pues aquí estamos Y este es el nuevo filtro que me he comprado Como ya habéis visto en anteriores vídeos Se ve perfectamente que aquí, bueno Me falta hacer unas rajitas para que esto cierre Pero esto es lo del filtro Por si no os habíais dado cuenta de que tenía el nuevo filtro Y bueno, pues este es el que me he comprado chicos Esta marca me la recomendó un amigo Y la verdad es que va bastante bien Es mucho más barato en comparación con los de Hain y cosas así Que están El más barato para este acuario que está alrededor de los 100 litros Está por unos 80 euros de Hain Y este está por unos 60 euros Y te vino con gomas, te vino muy bien Además que bueno, vamos a pasar a verlo Y ya veréis como, espero que os guste Lo primero es que tiene garantía de 3 años Que eso está bastante bien y no viene nada mal Y que aparte como leéis aquí es autocebante Es decir, que el mismo succiona hasta que se ceba solo Y no tienes que estar tú cebándolo Por lo cual es mucho más fácil Y bueno, la verdad es que está bastante bien A mí me convenció bastante Respecto a la de otras marcas no tiene nada que envidiar Porque el funcionamiento ya lo he estado probando Bastante, unas cuantas semanas y va bastante bien Y bueno, el funcionamiento básico de este filtro externo es así Como veis aquí tiene la carga de los canutillos Aquí tiene lo que viene siendo una esponja en esta forma Por la que pasa el agua por aquí a través de esta manguera Pasa el agua, se filtra por esta esponja Viene hacia aquí Pasa por los canutillos Y se vuelve a ir ¿Lo veis? Pasa por aquí abajo Pasa por aquí Va por aquí por los canutillos Sale Y vuelve a salir hacia la otra manguera Como veis, pues bueno Viene con muchísimas cosas, ¿vale? O sea, viene con un perlón ya Viene pues el propio filtro Que son mangueras Y todo esto que es lo que hay que montar Y lo que tengo aquí montado Como veis hay otro modelo Pero bueno, ese no lo tengo Porque ya tenía el termostato incluido Pero no me voy a comprar un termostato Porque sinceramente no me voy a gastar el dinero de un termostato Cuando tengo uno Y tampoco se nota mucho, ¿vale? Y como veis, pues bueno Este es lo que viene siendo el filtro O sea, esta es por donde cogería el agua Como veis, sube por aquí Esta es la manguera, ¿vale? Que baja por ahí Yo lo tengo por este lado del acuario Baja por ahí Va por ahí detrás Y llega hasta aquí Hasta el filtro que está aquí No se ve muy bien A ver si con la luz se ve Pero no creo que se vea Está ahí Como veis, ahí está el filtro Y ahí está la carga filtrat y todo eso Y como veis, están las dos mangueras Bien Pues ahora os voy a enseñar la otra manguera Es decir, la que echa el agua En esto para verlo Pues es mejor levantar Y como veis Por aquí Lo tengo así puesto de esta manera Porque se pueden poner de dos Con la flautilla que también te viene Que está muy bien Pues poner la flauta hacia ahí Pero como el mío era muy estrecho Pues estoy esperando a cortarla Para poner la flauta Pero así también me gusta mucho, la verdad Y no hace nada, nada de ruido O sea, cero ruido Y como veis, pues por aquí sale el agua Y sí que es verdad Que mueve bastante bien el agua Bastante bien Y de verdad, chicos O sea, la diferencia es bastante notable ¿Por qué? Pues mira Este filtro Tiene bastante potencia, ¿vale? O sea, tiene una potencia suficiente Como para mover Todo el agua del acuario Pero lo bueno es que Como estáis viendo Como habéis visto aquí en el En el Acuario No se ve nada No hay nada Simplemente eso Que cuando hago unas rajitas Hay unos cortes Que me tienen que ayudar Pues ya se cerrará entera la tapa ¿Vale? Y cuando se cierre entera Pues no se va a ver nada Simplemente eso Y por ahí saldrá el agua Y listo La verdad es que Como ventajas No hace nada de ruido Porque respecto a este de abajo Que tengo Este hace un montón más de ruido Que este, ¿vale? Aunque lo tape en todo Hace mucho más ruido este Y aparte No se ve nada O sea, ocupa poco espacio Lo podría poner aquí En un lateral de estos Pero la verdad es que Está bastante bien Y como os digo Pues fijaos O sea La manguera por aquí Con sus ventosas Y pues no Va por ahí con las mangueras Y termina En esta parte de aquí Que como veis Pues yo lo tengo ahí Con un barreño Por si acaso Pero no se ha salido nada Veis que el barreño está seco O sea Está muy muy bien Y la verdad es que Para limpiarlo Pues también O sea Con las propias Laves Que te puedes comprar Lo puedes Lo puedes limpiar Más fácilmente Y mucho más sencillo Que un filtro interno Que tiene que estar metiendo La manguera Dentro del acuario Un filtro de mochila Que al final Me estorba con la tapa Y todo esto Así que para mí A partir de ahora Filtro externo Y así se va a quedar Y así está bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo del filtro externo La verdad es que está Muy muy bien Y como os digo chicos Es la marca Eden Vale Pues para mí Muy buen filtro Barato Que me da todo lo que quiero Un filtro ají A lo mejor me da más cosas O vete a saber Pero yo estoy contento Con este Este pone que es hasta 120 litros El mío tiene 100 Por lo cual va bien Y la verdad es que el funcionamiento Pues como otro filtro externo cualquiera Pero bueno Quería explicaroslo Que bueno La diferencia La verdad es que está Bastante 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 Mejor que un filtro interno Y un filtro de mochila Para mí Para mi gusto Y para un acuario grande Como es el de arriba Mucho más grande Que el de abajo Que es más pequeño Y como veis También vale para agua salada Y pues bueno Para agua dulce Lógicamente Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que hayáis disfrutado Espero que os haya gustado Este nuevo filtro ¿Vale? Que el filtro externo Como veis Queda mucho mejor El acuario Reluce mucho más Que el nuevo box Que hay una torpeza increíble Como se podía ver Y bueno chicos Nada Un saludo Dejad en los comentarios Que os ha aparecido Este nuevo filtro Dejad si os parezco El filtro interno Externo Cochila Si os gusta o no Y todas estas cosillas Y suscribiros Si todavía no lo estáis Y nada Un fuerte abrazo Y hasta luego